Aquí es HPNW Televisión, Superchannel 22, el canal que todos vemos. Esperan consignación de padre que encerró a bebé en el congelador. Ordena a Purón Johnston atender necesidades de bebé rescatado en el congelador. Hombre de castaños intenta matar a su mujer y suicidarse. Reubicados de la Colosio estrenan Casas con Riña. Golpean a uno en la Presidentes. Vuelca mujer alcoholizada en Monclova, sus cuatro hijos se encuentran graves. Siguen a la baja los delitos en Piedras Negras. Decomisan artículos a vendedores ambulantes afuera de las escuelas. Continuará seguro gratis en el pago del pedial allá en Ciudad Acuña. Gestionan incorporaciones al programa Prospera. Entregan leerín, cheques a médicos reclutados del Seguro Social en Ciudad Acuña. El próximo 22 de marzo estará iniciando la construcción de la tercer planta potabilizadora en Piedras Negras. Inicia temporada de béisbol juvenil. Incluirán mujeres en la próxima. Esto y más a continuación. Quédese con nosotros. Esta es nuestra primera emisión de este espacio informativo. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siendo las nueve de la mañana con dos minutos, le voy a dar a conocer las condiciones del clima para este domingo. Actualmente la temperatura se registra muy agradable en los 18 grados centígrados. Sin embargo, hoy en las próximas horas estaremos alcanzando una temperatura máxima en los 27 grados centígrados. Una mínima de 19 grados centígrados. Y le digo una cosa, aproveche este día domingo familiar porque estarán apareciendo posibilidades de lluvias esta próxima semana. Es decir, este lunes la temperatura máxima será de 29 grados centígrados con un 30% de posibilidades de lluvias. La mínima en 17 grados centígrados. El martes continúan las posibilidades de lluvias hasta en un 30%, la máxima en 30, la mínima en 14 grados centígrados. Este miércoles existe un 40% de posibilidades de lluvias, la máxima en 23, la mínima en 13 grados centígrados. Y el jueves se incrementa aún más estas condiciones de lluvias, hasta en un 50% de lluvias, pero ya aparecen tormentas eléctricas. La máxima alcanzando los 22 grados centígrados y la mínima en 11 grados centígrados. Micare presentó El pronóstico del tiempo Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludamos con mucho gusto en esta primera edición de este espacio informativo correspondiente al primer domingo de marzo. Gracias de antemano por acompañarnos. Estamos listos con toda la información que hemos preparado para usted y que ya escuchó nuestros titulares. Así es que de antemano, gracias de antemano por acompañarnos. Hay mucha información importante. Por supuesto, estaremos presentando en unos instantes más. Antes, saludo con mucho gusto a mi compañera de cada domingo, Laura Martínez Posada. ¿Cómo está, Laura? Muy buenos días. ¿Qué tal, Edmundo? Un gusto saludarte en esta primera edición de este espacio informativo dominical. Gracias a quienes nos acompañan ya en estos momentos a través de la radio y a través de Super Channel 22 para darle a conocer, bueno, pues la mejor noticia que se ha registrado, no solamente acá en Piedras Negras, sino en los cinco manantiales y el sur de Texas. Gracias a invitarles desde ya a que se comunique con nosotros a nuestro centro de mensajes que ya aparecen en pantalla para que nos envíen, bueno, pues todos sus comentarios, sugerencias, denuncias ciudadanas y, por qué no, algún servicio social que quiera dar a conocer. Hoy es un día muy especial, Edmundo, porque hoy es el Día de la Familia. Hoy es el primer domingo de marzo y hoy es precisamente un día especial para que las familias se junten, se congreguen, hagan su típica carne asada, algún festejo. La verdad es que los mexicanos no necesitamos otra excusa para hacer carnes asadas o festejos, pero este es un día, ahora sí, que muy diferente a los demás, porque hoy puede ser un día en el cual puede ser aprovechado para refrendar, ¿no?, ese cariño que se sienta hacia los padres, hacia los hijos, hacia los hermanos, hacia los abuelos, hacia los tíos, en fin, hacia todo lo familiar. Así que, bueno, enhorabuena a todas las familias que ya nos acompañan en estos momentos y me gustaría hacer una mecánica, precisamente, ¿por qué no nos envían la fotografía familiar en pijama en su pleno almuerzo? En pijama. En pijama, para ver. En bata para la señora. Sí, ¿por qué no? En bata rompe pasiones. Sí, pues se vale, se vale. Es domingo, se vale. Cada quien se acuesta como quiere en las noches. Entonces, ojalá que nos pueda compartir esa fotografía especial donde se encuentre con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en pleno desayuno o almuerzo, porque, mira, hay quienes aprovechan la mañana del domingo para hacer sus hot cakes. Sí. Otros para irse muy temprano, para irse a la barbacoa. Lo que no estoy de acuerdo, Laura, es que salgan así en pijama. Es eso. Porque me he encontrado mujeres, jóvenes sobre todo, que andan en pijama, en pantuflas, en los centros comerciales, con todo el respeto, se ven muy mal, se ven fodongas, se ven flojas. Ustedes son bonitas por naturaleza, me refiero a las mujeres, pero no se hagan ver feas. Por favor, pongan sus pantalones de mezclilla. Es que se dice que quieren ser como las chicas de Estados Unidos, que así andan en las tiendas grandes, en pijamas. No, 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 es buena la propuesta que hace Laura, una foto en su casa. Pero en su casa. En pijamas, sí, y obviamente que sean fotos publicables, no ven a salir con una bata ahí de esas que utilizan en ocasiones muy especiales, me refiero a las mujeres. No, 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 es una fotografía familiar, donde se presuma que está la convivencia, todo lo que da en esta mañana que nos acompaña a través de este espacio de Super Channel 22. A propósito de la familia, y antes de ir a los puentes internacionales, decirles que hoy hay una marcha con motivo del Día de la Familia, precisamente la organiza las diócesis de Piedras Negras, va a partir a las 11 de la mañana a la altura de la Escuela Altamirano y va a concluir, está largo el recorrido en Catedral Mártires de Cristo Rey, por allá de las 2 de la tarde, con una celebración eucarística. Así es que si usted quiere integrarse a estos festejos por el Día de la Familia, ahí está esa alternativa. Por supuesto, tendremos cobertura en nuestros espacios informativos de la tarde para que usted conozca los detalles precisamente de esta marcha por la familia, hoy a las 11 de la mañana a la altura de la Escuela Altamirano. Así es, entonces también hay familias, Segundo, que aprovechan para irse también de compras. También, en Estados Unidos, ¿no? Se van a desayunar, se van a integrarse. Se llevan a los niños, agarren una cosa de un dólar. Sí, sí. Dos dólares, cinco dólares. Nada más. Y vámonos. Vamos a ver cómo están los puentes internacionales. Vamos a ver los puentes internacionales para ver cómo se encuentran en estos momentos. Y bueno, usted que nos está viendo y está a punto de irse allá a Igualpas, Texas, bueno, pues tome el tiempo considerable para cruzar a los Estados Unidos. Enseguida las imágenes de los cruces internacionales. Es temprano, son las 9 de la mañana con 8 minutos. Está nubladito. Hay algo incluso de neblina. Eso puede afectar un momento dado la actividad de los cruces internacionales, como lo estamos viendo en estos momentos, que el puente número 1 prácticamente está solo, libre. No hay mucho tráfico. Seguramente, ahí a unos cuantos metros de la línea de la grita de Estados Unidos, digo, El Paz, habrá empezarse ya a formarse la línea, como ocurre. Y efectivamente, son 6, 7 carros cuando mucho antes de llegar a las casetas de revisión por el puente número 1. Enseguida le ofrecemos la imagen del puente número 2 para la gente que prefiere precisamente este cruce internacional, el puente Coahuila 2000, que les queda un poco más accesible debido al lugar por donde viven o bien que vienen de otros municipios del norte del estado. Ahí está la imagen del puente número 2. También con muy poco foro vehicular en este momento, 9 de la mañana con 9 minutos. Así es que cualquiera de los dos cruces fronterizos son buenas alternativas para trasladarse a los Estados Unidos. Si usted tiene dinero, si usted tiene tiempo, pues ahí están las condiciones del puente 2. Hay un poquito ya de línea. Entonces, pues la mejor alternativa, sin duda, sin duda, es el puente número 1 para que usted cruce más rápido. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Vamos a la información. Y le hablábamos de la familia de esta institución hermosa que es que tenemos que, gracias a Dios, se logra conformar y que debe ser base de una sociedad. Y mientras tanto, ocurren este tipo de hechos aquí en Piedras Negras. Ayer se lo dimos de manera muy oportuna y puntual, con mucha cobertura, desde el momento en que se registró, desde el lugar de los hechos inclusive. Y me refiero, pues al caso de este padre que encerró a su hijo de unos cuantos meses en el congelador, esperan la consignación de este aberrante hecho registrado aquí en Piedras Negras. La justicia en la región Norte 1, Eberardo Javier Lazo Chapa, dio a conocer que hasta el momento no le han turnado seguridad preventiva a Marco Antonio Tobar Pacheco, acusado de golpear a un menor de 5 meses de edad, mientras que su madre, Jessica Alejandra Díaz Méndez, se encontraba prófuga de la acción de la justicia. Tiene conocimiento ahí que el día de ayer hubo un evento en donde un menor de edad se encontraba en el interior del congelador de un domicilio, se envió a la policía investigadora que realizara la investigación que corresponda y tenemos ahí datos que la policía de seguridad pública realizó una detención sobre esta persona, pero las cuestiones del nuevo sistema cambian rotundamente ahí las reglas y tenemos que checar que los datos que nos proporcionan nos puedan sustentar ahí una detención. Hasta el momento, seguridad pública no se ha manifestado al respecto. Lo que sí se tiene conocimiento es que ya se le está dando procedimiento al caso por parte de PRONIF respecto al resguardo del menor ahí afectado. Se les dio atención médica puntual por parte de las autoridades que correspondieron ahí en la situación, pero hasta el momento es todo lo que se tiene. Voz informativa, Armando Valdés. Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos, la temperatura se registra en los 18 grados centígrados y bueno, en este lamentable sentido, le informo que ya acudió la madre de este menor a denunciar a su propio esposo por maltrato. El menor ahí afectado, se les dio atención médica puntual por parte de las autoridades que correspondieron ahí en la situación, pero hasta el momento es todo lo que se tiene. Voz informativa, Armando Valdés. La mañana con 12 minutos, esas imágenes que usted veía es precisamente la madre de este niño de 5 meses llorando, arrepentida por lo que le pasó a su hijo. Y la imagen anterior, la nota anterior, correspondía al padre de este jovencito que inicialmente trató de escapar y luego fue detenido. Mientras tanto, mientras las autoridades preventivas e investigadoras de la Procuraduría de Justicia llevan a cabo su tarea, precisamente la investigación, apoya al municipio a bebé víctima precisamente de maltrato infantil. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Puro Johnson, lamentó el caso del bebé de 5 meses de nacido rescatado de un congelador en una vivienda de la colonia Santa María, situación que dijo estremece a toda la sociedad, por lo cual se giraron instrucciones a diversas dependencias para atender las necesidades del menor. Sin entrar en detalles, debido al nuevo sistema penal acusatorio, Puro Johnson estableció que el reporte médico indica que el menor presenta huellas de golpes, tanto recientes como pasados, signos de desnutrición e incluso sufrió convulsiones cuando su cuerpo fue entrando en calor. Entonces, la policía municipal cuando recibe el reporte, actuamos de inmediato, me hacen a mí el reporte también en ese momento, este viernes, y actuamos, y bueno, hay algunas personas ahí detenidas, pues que están ya, y me reservo la información, porque con este nuevo tema del sistema de justicia penal acusatorio, y como la municipal es una de las autoridades que interviene, pues no puedo abonar más al caso. Ganas me dan para hacerlo, pero no puedo porque luego ayudo al delincuente, ayudo al que puso en riesgo al menor, entonces no puedo, disculpen ese tema. Si bien los posibles delitos del caso serán juzgados por la autoridad competente, el edil nigropetense indicó que buscarán, desde el ámbito municipal, algún tipo de castigo o sanción contra los presuntos responsables. Restringir o el eliminarle a la patria potestad a los padres del menor, independientemente del delito, o que hayan o que no hayan incurrido, que yo no lo sé, ellos son responsables del menor. ¿Cómo se subió el niño al congelador solo? Así me explico. Hay una responsabilidad ahí gravísima en el tema, y tiene que generarse un castigo ejemplar aquí. Ahora, evidentemente existe una niña, es hermanita del menor, que también está en una situación de vulnerabilidad. Puro Nyonso señaló que se ha apoyado con medicamentos que el menor ha requerido, ya que su estado de salud sigue siendo delicado, aunque estable. Pidió a la ciudadanía denunciar cualquier tipo de maltrato infantil. Pues claro, nosotros dentro de nuestra área de competencia, pues tenemos personal adscrito al DIF municipal que atienden este tipo de casos. La semana pasada atendíamos un tema de un menor que estaba pidiendo ayuda económica o limosna, como le quieran llamar, a la vista de su papá, que estaba ahí sentado afuera de un centro comercial mientras el hijo, y le iba y le llevaba el dinero al papá, y hasta lo grabamos, ahí tengo el video de eso. El alcalde informó al anterior en la entrega de cheques de 1.500 pesos a 42 encuestadores del Inegi, con un monto total de 63.000 pesos. Pos informativa, Armando López Capetillo. Vamos a presentarle, no me cuento esta información que tiene que ver con la declaración de la mamá de este pequeñito de cinco meses, se llama Jessica Alejandra Díaz, quien acudió a denunciar a su esposo por maltrato infantil. Le presentamos esta información para que usted forme una opinión sobre estos hechos que ocurrieron aquí en Piedras Negras, en la colonia Santa María, ubicada al norte del municipio. Jessica Alejandra Díaz Méndez, madre de la menor de cinco meses de edad, a quien metieron en el refrigerador, acudió a la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1 a presentar denuncia en contra de su pareja, Marco Antonio Tobar Pacheco, por las lesiones que presentaba. Lo que pasó es que ayer, como a las 10 de la mañana, fue mi hermana por mí porque le dije yo que fuera por mí para ir a lavar a su casa. Yo le dejé a mi bebé a él porque confié en él. Él me dijo, déjamelo para que laves bien y te deje hacer las cosas. Yo confié en él porque es su padre. Yo cómo iba a pensar que iba a hacer eso a mi bebé, golpearlo y meterlo en un congelador. Pero yo no quería que le pasara nada, ni le hice nada a mi bebé. Pues yo al parecer oí en la radio que lo golpeó y lo metió en un congelador, pero yo desconozco todo eso porque yo no me di a la fuga. Y ahorita vine y me entregué porque, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Pero entré como en crisis, me dio miedo. Cuando yo lo dejé, lo dejé en buen estado, no lo dejé golpeado ni nada. Incluso lo traía cargando, le estaba haciendo cariños y yo por eso confié más porque me dijo él para que hagas todo bien. Yo cómo iba a pensar que él iba a hacer eso pero sí habíamos discutido antier por un problemín que su mamá empezó ahí a calentarle la cabeza y sí discutimos, empezamos a discutir pero no hubo golpes ni nada. ¿Cómo se llama su esposo? Se llama Marco Antonio Tobar Pacheco porque, como le digo, entré como en crisis, me dio miedo, no tenía cómo moverme en dinero ni nada, no sabía a qué me orientara ni cómo moverme para ir a verlo. Me la pasé en la calle vagando con mi niña. Yo siempre cuido a mis hijos, yo siempre he trabajado, yo estuve trabajando y yo siempre los he cuidado y he trabajado y todo lo he hecho por ellos para sacarlos adelante a los dos. No sé, yo desconozco lo que hizo porque, pues, yo, como me dijo él, él me insistió, déjamelo, yo, como iba a pensar que, pues, vivimos con mi suegra ahí en la misma casa, yo como iba a pensar que tu mente iba... ¿Había alguien más en la casa cuando ocurrieron los hechos? Mi cuñada, porque estaba la... cuando yo lo dejé, estaba mi cuñada la más chiquita y creo que no iba a ir a la escuela, por eso yo confié más, porque dije, pues, si le hace algo, se tienen que dar cuenta y porque ahí estaban las dos, la de un lado y ella. Más bien que se ha de ver desesperado o ha de ver recalado por lo que mi suegra le dijo, porque a mí me la pasé todo el día con mi hermana y cuando llegué yo, le dije a él, ya llegué, voy a cenar y me dijo, él está bien, pero mi suegra me estaba checando de que yo a lo mejor tenía otras parejas o otro muchacho y yo creo a lo mejor él también se enojó y quiso recalar ahí con él o pensando que no es su hijo o algo por el estilo. Entonces yo discutí con él y ella me decía, ¿por qué discuten? Y yo le dije a ella, pues, discutimos por lo que usted dijo, dijo, es que yo te dije a ti, no a él, pero al decirlo, pues, lo dijo, yo digo que yo presiento que a él debe haber recalado por lo que ella dijo, pero pues, ¿mi bebé qué culpa tenía? Independientemente de lo que pasara conmigo y él, independientemente, yo no ando así, nunca andado. Voy a denunciar para que pague por lo que le hizo a mi hijo, porque si no, se lo voy a perdonar nunca. ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Ya te permitieron ver al bebé? ¿Ya fuiste al hospital a ver cuál es tu suceso? No, en eso ando, para que me permitan verlo. Con imágenes de Gerardo Sánchez, Voz Informativa, Armando Valdés. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, vamos a hacer una pausa rápidamente y enseguida regresamos para comentar sobre este aberrante caso que se registra unas horas antes del Día de la Familia. Eres una persona emprendedora, ¿tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vite en Avenida Jardín 310, Residencia Las Fuentes. Super Channel 22, el canal que todos vemos. ¡Buenos días! ¡Prepárate para la carrera del agua! Revive la emoción de estar en la segunda edición de la carrera OXXO CIMA 5K y 10K. Las 7 es el domingo 13 de marzo a las 7 de la mañana en la Macroplaza. Costo de inscripción 50 pesos. Adquiere tu boleto en oficinas de OXXO en la Colonia Tecnológico y CIMAS Piedras Negras, Avenida Industrial, playera oficial opcional 100 pesos. ¡Aún estás a tiempo! ¡Participa! ¡Invitan OXXO, CIMAS y Municipio de Piedras Negras! Son 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a nuestro centro de mensajes porque ya hay gente que reacciona ante este hecho de maltrato infantil. ¿Sabes, Edmundo, que lo que me llama la atención en todos los comentarios que estamos recibiendo en los centros de mensajes? Es mi percepción, supongo, pero siento mucho enojo, mucho coraje, mucha impotencia por parte de la ciudadanía. De acuerdo. Incluso hay mensajes donde están pidiendo información para poder acudir y ver las posibilidades de adoptar a este pequeño. Sí, sí, es natural. Ahí está la impotencia, ahí está la impotencia de los negropetenses. Incluso tengo mensajes de audio donde se escuchan las personas enojadas, muy molestas ante esta situación. Nosotros lo estamos, Edmundo, también, me considero y me cuento en este tipo de circunstancias, no se vale con los niños. La verdad que no se vale ningún tipo de injusticia ni con los adultos mayores ni con cualquier persona, mucho menos con un pequeñito que depende precisamente de sus padres, tanto de su madre como de su padre y en este caso lo dejaron a la deriva sin importar qué era lo que le iba a pasar adentro del refrigerador como si fueran los dos. Los dos, porque aquí si bien el que actuó fue el papá, la mamá al no actuar, al no intervenir, pues también de alguna manera tiene mucha responsabilidad y culpa. Así es que los dos deben ser investigados, los dos deben ser castigados, tal vez el retiro de la patria potestad a ambos sería la mejor alternativa para el futuro de estos niños. y digo niños porque como escuchamos al alcalde, este pequeñito tiene una hermana que también está en una situación vulnerable, así es que aquí la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia y lo reitero, Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia tiene mucho, mucho que investigar, mucho que hacer, por supuesto, lo debe ser conforme a la ley, pero sí debe tener una actuación que debe ser ejemplar para, sobre todo, para cuidar la salud y la integridad física de los niños. Así es, vamos a darle lectura a los mensajes que tenemos Edmundo en cuanto a este tema y otros diversos que también la ciudadanía opina, nos dicen, ahora sí muy arrepentida la mamá, a ese fulano deberían mandárselo a los gates, ese sí se lo merece, dice esta persona, otro más en el que le comentaba que están pidiendo información para acudir, ahora sí que buscar información para ver la posibilidad de adoptar a este pequeñito que fue, bueno, pues introducido a un refrigerador, a un refrigerador precisamente en el congelador para que perdiera la vida. Hay otro mensaje que nos dice, ese perro debería de pagar lo que hizo, es que ahí está el coraje Edmundo y perdón que lo lea así, pero es que así lo dice la ciudadanía, así se expresa. Y no leo lo demás porque estamos en horario familiar y hoy es un día precisamente que le hace honor, honor a esta palabra, es el día de la familia. Otro mensaje más nos dice, deberían de meter al hijo de, bueno, es que, no hombre, no, son muchos insultos hacia esta persona y cómo no. Tenemos otros mensajes más que nos dicen lo siguiente, vamos a checarlos de este lado, nos dicen, hola Laura, buenos días, soy Rosy, mándame saludos, los miro todos los días, estoy acostada, saludos, buen día a todos. Otro mensaje dice, esa mujer es una hipócrita. Otro mensaje más nos dice lo siguiente, ya nos enviaron una fotografía familiar, Edmundo. Al rato las ponemos. Ahí vienen noticias buenas, mi hijo y yo desayunando un café con pan desde Ciudad Acuña, Dios los bendiga, domingo familiar, y ahí está la fotografía. Gracias. Ahorita la vamos a compartir y la vamos a colocar, claro, que en pantalla y recordándole precisamente a la ciudadanía que nos acompaña en estos momentos, estamos haciendo una mecánica para que nos envíe vía WhatsApp esa imagen o esa fotografía donde refleje un cuadro familiar, lo que esté haciendo ahorita y con su familia. ¿Qué importa que esté en pijamas, en el desayuno, en el almuerzo, o tomando café, lo que estén haciendo en estos momentos para compartir cada una de sus fotografías acá en pantalla. Así que recibimos cada uno de sus mensajes y en cuanto al tema del niño Edmundo, nos siguen diciendo lo siguiente, hola, opino que ese patán, los gates deben dar buena friega, no a las personas inocentes, gates, hagan chamba, ahí están en patán, partasela, dice este mensaje. Otro más nos dice lo siguiente, da coraje que existan personas así, pero como seres humanos no somos nadie para juzgar a ese matrimonio, eso en cuestión, eso es cuestión de las leyes terrenales, pero lo más importante son las leyes de Dios quien se encarga de juzgar y castigar y obviamente nosotros Edmundo no somos nadie para juzgar, ni somos autoridades, pero sí tenemos el derecho de opinar lo que pensamos, lo que sentimos y yo en lo personal puedo decir que el que calla es parte de una participación y en este caso la mujer si cayó tantas cosas por parte de su marido, por parte del pequeño, por parte del papá del pequeño, ahora sí que para mí es cómplice y la verdad yo no puedo pensar o no quiero suponer que este sea el primer acto de violencia familiar. No, no, porque el menor tiene antecedentes de haber sido golpeado, antecedentes de desnutrición. Claro, tienen que existir cosas desde atrás, entonces la mujer por favor, pues efectivamente que no diga con que ella no es culpable porque si vio tantos hechos ¿por qué no los denunció desde el principio? Por eso yo decía que la PRONIF tiene mucha chamba en este caso. Vamos a otros temas, 1 a 9 de la mañana con 26 minutos y también desafortunadamente en hechos que involucran a miembros de la familia aunque fue allá en la región centrofísica Juan Antonio Mora de 51 años trató de quitarse la vida en dos ocasiones tras una fuerte discusión con su mujer a quien además intentó asesinar esto ocurrió allá en Castaños y aquí están los detalles. En Castaños un violento vecino de la independencia fue detenido por eventos municipales después de querer asesinar a su pareja sin inclementar con navaja y como no lo logró su objetivo pues no dudó en cortarse su cuello y acabar con su existencia trascendió que Juan Antonio Mora Ramírez 51 años de edad tuvo una fuerte diferencia con su cónyuge de nombre Gabriela que encuentra con 37 años las palabras pasaron a segundo término cuando el tipo perdió la cabeza esto debido a que tomó una navaja con la cual quiso matar a su mujer y por suerte no logró su cometido ya que Gabriela como pudo salió corriendo de su casa ubicada en la calle Castelar para pedir apoyo posteriormente uno de los hijos de señor Juan Antonio Mora de 51 años lo trasladó en lo que viene siendo la clínica 8 del seguro en este municipio de Castaños ahí hizo quitarle el arma de nueva cuenta a su hijo para acabar con su vida hecho por el cual causó tremenda psicosis dentro del área de urgencias teniendo que acudir a elementos de la pública para lograr someterlo y que recibió la atención médica correspondiente representaba una herida de aproximadamente 6 centímetros en el cuello del lado derecho requería de estructura después de esta atención la persona fue llevada entonces a los separos municipales donde quedó bajo extrema vigilancia para evitar con esto que de nueva cuenta y por tercera ocasión intentará matarse después de sostener una fuerte discusión con lo que es su pareja sentimental desde la sala de redacción en Monclova para Radio Socalo Noticias Voz Informativa Manolo Acosta Ya son las 9 de la mañana con 28 minutos la temperatura se mantiene en estos momentos en los 18 grados centígrados y bueno pues lamentablemente más información que tiene que ver con lo familiar hubo una riña en la 24 de agosto con la precisamente con los habitantes de ese sector a escasos días de haberse mudado a ese lugar Apenas si fueron reubicadas la gente de la Luis Donaldo Colosio ya se aseguró a Edgar Uriel Valderas Montelongo de la colonia 24 de agosto quien golpeó a Edgar Alejandro Padilla López de acuerdo a lo que declaró su hermana Cintia Catalina Faría Sánchez El muchacho definitivamente ya nos tiene harta ¿Cuál muchacho? Ese el muchacho ese Son dos ¿Cómo se llama? Ese y el otro ¿Cómo se llama el que llevan detenido? ¿Lo conoce? Realmente no sé nosotros somos de la Colosio nos reubicaron para acá pero o sea el muchacho andaba bien tinaco andaba con el spray ¿Qué es suyo? Él es mi hermano ¿Cómo se llama él? Edgar Alejandro Padilla Sánchez ¿Con qué le pegaron? Con un pedazo de bloque ¿Usted andaba con él cuando le pegaron? Pues es que yo venía atrás de él a cuenta a cuenta que llegaron los dos y me lo tumbaron ¿Cómo se llama usted? Cintia Voz informativa Armando Valdés En la colonia Presidentes también hubo golpes Tomás Godina denunció a un grupo de personas de la colonia Presidentes que lo golpearon debido a viejas rencillas que tienen No, están está con la licenciada ¿Cuántos son de la licenciada? Sí Ahí en la Presidentes Vieja rencillas ya había golpeado a mi hijo y ayer me paró ahí cuando iba pasando y me golpeó traían bates y palos ¿Dónde te golpeó? ¿En la cabeza? ¿Por qué? ¿Está detenido? No, está con la licenciada ¿Julián? Sí ¿Dónde pasó esto? Ahí en la Presidentes Calle 5 Voz informativa Armando Valdés Bueno, mañana con 30 minutos 18 grados centígrados la temperatura hacemos una pausa es breve en sigue regresamos con más información Ya está aquí en Piedras Negras la Expo Magna Zapatera de León, Guanajuato En el Salón de la CTM único fin de semana solo moda y lo mejor en piel con precios directos de fábrica te esperamos abierto de 10 a 10 en la CTM solo hasta este lunes 7 de marzo Llegaron al Mirador todos los productos para esta cuaresma contamos con frutas y verduras frescas los martes, miércoles y jueves la mejor carne de la región 100% de engorda farmacia, abarrotes y para apoyar la economía de las familias El Mirador continúa con el raspadito con descuentos del 20, 30, 50 y 100% en su compra de 100 pesos o más visítanos en todas sus sucursales El Mirador siempre cerca de ti Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país hábitales que ya o necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar desde el extranjero podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016 solo deben presentar el acta de nacimiento original identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero contigo México es más súmate Instituto Nacional Electoral INE 9.32 le agradecemos su mensaje si le damos lectura por supuesto nos dicen lo siguiente buenos días me puede decir cómo están los puentes ahorita hace unos momentos los estábamos revisando al inicio de este espacio de información y se encontraban todavía despejados en unos minutos más les volveremos a dar otra revisión a los cruces internacionales para aclararle cómo se encuentra el tráfico vehicular nos saludan desde Villa Unión Edmundo y nos preguntan si murió el bebé no el niño se encuentra estable y está recibiendo toda la atención médica para poder salvar su vida muchísimas gracias a quienes nos ven allá en el municipio de Villa Unión un mensaje más nos dice da coraje que existan personas así pero como seres humanos no somos nadie para juzgar pues no pues no pero da ahora sí que este tipo de impotencia con este tipo de hechos que se registran acá en la ciudad de Piedras Negras en cuanto al caso de este pequeñito otro mensaje nos dice me pueden marcar es urgente bueno pues no nada más recibimos mensajes acá de este lado un mensaje nos dicen no le den vueltas al asunto investiguen a los tres bueno pues esa ya es tarea de las autoridades y seguramente estarán haciendo lo correspondiente otro mensaje estoy a punto del divorcio favor de publicar mi foto para ver si mi esposa recapacita y declina los veo casi a diario Dios los bendiga y a sus familias lo mejor en este día los estoy grabando para enviarle el video a mi esposa y estamos recibiendo fotografías Edmundo y los vamos a estar publicando en unos momentos más muchísimas gracias aclarando que es por cuestión del día de la familia los estamos invitando a que nos envíen su fotografía familiar en estos momentos en donde se encuentren en familia precisamente con los hijos con los padres en algún desayuno o almuerzo y en unos segundos les estaremos publicando las fotografías acá en pantalla otro mensaje dice la mamá también es culpable sabía cómo es el papá y ahora se hace la víctima qué poca otro mensaje nos dice lo siguiente buen día estamos buen día estamos en semana santa tiempo de reflexión de no hacer daño y comprendo que hay mucha impotencia por este caso pero ustedes como medio de comunicación deberían evitar encender los ánimos de los televidentes admiro la labor que desempeñan pero hay situaciones en las que basta un solo comentario para iniciar un problema obviamente es un comentario muy largo leo las primeras líneas Edmundo pero era lo que comentábamos es que aquí somos conductores Edmundo pero más allá de conductores también somos seres humanos somos ciudadanos entonces no podemos cerrar los ojos y no podemos tapar el sol con un dedo viendo estas imágenes y enterándonos de este tipo de situaciones nosotros también sentimos por eso lo externamos a ustedes no es que queramos nosotros encender los ánimos de los televidentes sino que compartimos y expresamos lo que de igual manera quienes están del otro lado de la pantalla sienten que por cierto es muy similar lo que sentimos en esta mañana otro mensaje buenos días aquí viendo las noticias y felicidades por el día de la familia yo digo que se debe festejar día con día ahí está esa pareja tan jóvenes y ya con dos niños donde está la ley que prohíba que se casen menores de edad y los valores primero deben de estudiar y prepararse si no hay si no ahí están las consecuencias faltan valores dice este mensaje otro más dice oiga la mujer está detenida o anda libre la mamá del bebé está detenida está detenida otro mensaje nada más nos dicen buenos días otro más me gustaría adoptar a ese niño a donde puedo acudir otro mensaje Edmundo es muy prematuro todavía todavía los papás tienen la obviamente la patria potestad los dos es muy complicado todavía se tiene que hacer la investigación todo lo que tiene que ver primero con lo penal y luego ya procederá a lo civil pero por lo pronto pues esperar que el niño se recupere al 100% y ya eso es lo importante al final de cuentas que el niño pueda recuperar su salud completamente otro y último mensaje para dar pie a más de la información esta mañana buenos días a ese no merece llamarse papá yo soy papá soltero y daría la vida por mi hijo dice esta persona alguien decía hace rato que a ese lo identificaba como un como un perro pues ni siquiera los perros tratan no hemos visto videos de como los animalitos cuidan protegen ayudan a los cachorros a sus hijos a sus cachorros en fin pero bueno así se expresa la gente respetamos 9 con 37 vamos a más información hablando de más casos que involucran a familia cuatro niños y dos adultos fueron reportados delicados después de que la conductora de una día en que viajaba Julia Esquivel se volcó sobre la carretera 57 iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad estaba festejando adelantadamente el día de la familia y ocurrió el percance esto ya en la región centro en la capital de la acero cuatro niños y dos adultos se encuentran en estado delicado y hospitalizados en el fin que hacía el sur social después de sufrir un accidente en la carretera 57 durante la tarde producto de la mezcla del alcohol y también lo que es el volante este incidente se registra cerca de 30 horas cuando en dirección de norte a sur visitaba un vehículo Nissan Roche en color gris reciente modelo a exceso de velocidad este vehículo viajaban una mujer un hombre identificado solo como Julia Esquivel y Hernán al parecer amigos así como cuatro pequeñines y al llegar a la altura del kilómetro 19 ella perdió el control del volante saliendo de la carpeta hacia lo que es la izquierda tras caer en lo que viene siendo la cuneta divisoria de los carriles trató de enderezar la marcha y salió de nueva cuenta pero hacia la extrema derecha por la mala suerte que no pudo pues amacizarse por ello se estrelló fuertemente contra lo que es la pared de la barra de una finca desplazándola al igual que el frente de lo que es su camioneta desgraciadamente los niños sufrieron distintas lastimaduras que los ponían en estado delicado siendo atendidos por rescatistas de Cruz Roja llevados posteriormente hacia lo que viene siendo un nosotromio entonces esto ocurría oficiales de la policía federal de división Caminos tomaban conocimiento de lo acontecido indicando que Julia Esquivel se encontraba bajo los efectos del alcohol y allí sobre lo que viene siendo esta arteria federal pierde el control y que impacta contra lo que es un inmueble fijo desde la sala de redacción en Monclova para Radio Zúcar Noticias Voz Informativa Manolo Acosta ya son las 9 de la mañana con 39 minutos la temperatura se mantiene muy agradable en estos momentos en los 18 grados centígrados más de la información le doy a conocer que las autoridades dan a conocer que bajan los delitos durante el 2016 en comparación con el año pasado delitos como el robo en sus diferentes modalidades siguen a la baja en piedras negras según quedó de manifiesto en la reunión semanal de seguridad pública realizada este sábado en la presidencia municipal y la cual fue encabezada por el alcalde Fernando Purón el delegado de la Procuraduría de Justicia en la región norte 1 Everardo Lazo Chapa estableció que de acuerdo a las cifras en febrero del presente año se han registrado 37 robos por 49 del 2015 y 125 del 2014 son cifras que se pueden cotejar con los reportes que hace la persona en C4 lógicamente que siempre va a haber una cifra negra que hay personas que son víctimas de la comisión de uno de estos delitos pero todos los asuntos que se están llegando a tomar denuncia todos están reportando ¿Cómo se está trabajando precisamente para eso? para que la gente denuncie y tener unas cifras quizás un poco más pegadas a la realidad Ahí se exhorta a toda la ciudadanía con la finalidad de que vaya a denunciar porque ello nos ayuda a nosotros darle seguimiento a los asuntos y a los delitos con la cuestión del nuevo sistema va a haber conclusiones de asuntos con mayor celeridad y por eso se le exhorta a la ciudadanía que vayan a las instalaciones de la Procuraduría a interponer la denuncia que corresponde y nosotros poderle dar el seguimiento que corresponda Voz informativa Armando López Capetillo 9 de la mañana con 41 minutos vamos a más información de Comisa en Comida Chatarra en los planteles al fin se hizo algo después de que se había relajado mucho esa vigilancia hacia los vendedores ambulantes Tras haber retomado en días pasados los operativos en las afueras de las escuelas en contra de los vendedores de Comida Chatarra que no acatan la nueva ley de salud el cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales se vio en la necesidad de multar a varios de ellos e incluso de comisar mercancía a los reincidentes Jesús Gerardo Velásquez Méndez jefe de la citada dependencia municipal pidió la colaboración de los padres de familia de las 86 escuelas del nivel básico ya que en ocasiones reclaman que se retire a los vendedores a 100 metros de los planteles como marca el reglamento llegar al decomiso los trabajos van a continuar se van a endurecer ahorita ya no estamos llamando la atención ahorita es decomiso de la mercancía para que pues yo creo que es la única manera que nos pueden entender desgraciadamente pues hay que pegarlos en el bolsillo con una sanción para que puedan entender en cuanto a esto la otra es que si seguimos batallando algo precisamente con los padres de familia de que bueno a veces se les pone en una situación medio difícil a los muchachos a los inspectores de que pues ellos son libres de comprarles lo que quieren ellos traen el dinero para comprarles etcétera pero bueno nuestra labor es retirarlos a 100 metros y en caso que no hagan caso reincidan es definitivamente el decomiso de la mercancía Voz Informativa Armando López Capetillo 18 minutos ya para que sean las 10 de la mañana la temperatura en los 18 grados centígrados acá en la ciudad de Piedras Negras allá en Acuña le informó que con el fin de incrementar la recaudación del impuesto predial informó el municipio de Acuña precisamente que en marzo continuará gratuita el seguro contra desastres naturales la eliminación de recargos y el descuento del 5% buscando incrementar la recaudación por pago del impuesto predial el municipio sigue instrumentando una serie de mecanismos y estímulos a los contribuyentes como el acuerdo de otorgar el seguro por daños a vivienda gratuitamente durante un mes más pues sería por enero y febrero y se ha ampliado hasta este mes de marzo Carlos Gustavo Maltos Villarreal director de Catastro Municipal dijo que esta ampliación fue aprobada por el Cabildo así como la eliminación del 100% de los recargos y el descuento del 5% durante marzo a partir de abril tendrá un costo de 50 pesos el municipio estará subsidiando el 50% de este seguro que en realidad es de 100 pesos además de otorgarse facilidades como convenios para pagar en parcialidades y acuerdos con empresas para el pago vía nómina del impuesto de sus trabajadores visitando maquiladoras para fomentar la cultura de pago y otorgar facilidades a quienes las requieran indicando que se han recaudado en lo que va de este año ya 19 millones de pesos que en comparación con el 2015 representan un ligero repunte del 6% desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias Voz Informativa Osiris Cantú y hablando de apoyos gestionan la ampliación del programa Prospera aquí en Piedras Negras Cintia María Villarreal Sánchez directora de Desarrollo Social Municipal dio a conocer que el gobierno federal no ha informado sobre incorporaciones a los diversos programas sociales principalmente Prospera Monetario y Palsinambre que son los más demandados en Piedras Negras reconoció que frecuentemente la ciudadanía pide informes para acceder a dichos programas por lo que el alcalde Fernando Purón se encuentra realizando gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Social Federal para poder incluir a más negropetenses y nosotros lo que hacemos es pues levantamos una solicitud nosotros hemos mandado la petición también a través del alcalde ha tenido comunicación con las autoridades federales por el momento pues están en busca de poder incrementar este tipo de programas aún no tenemos pues obviamente fechas de incorporaciones cuando nosotros lleguemos a tener esta información inmediatamente lo daremos a conocer a los medios de comunicación para que puedan registrarse en los diferentes puntos como se hizo en un inicio cuando se incorporaron el programa para el sin hambre y de ahí han ido derivando familias han ido pasando familias el programa Prospera pasaron 184 familias entonces bueno es de acuerdo al presupuesto que va teniendo la federación en este rubro pues esperando que este año se pueda conseguir más apoyo voz informativa Armando López Capetillo 9 con 46 18 grados centígrados es tiempo de una pausa así que regresamos a la recta final de este espacio informativo buenos días prepárate para la carrera del agua revive la emoción de estar en la segunda edición de la carrera Oxxo Cima 5K y 10K las 7 es el domingo 13 de marzo a las 7 de la mañana en la macroplaza costo de inscripción 50 pesos adquiere tu boleto en oficinas de Oxxo en la colonia tecnológico y Cimas Piedras Negras avenida industrial playera oficial opcional 100 pesos aún estás a tiempo participa invitan Oxxo Cimas y municipio de Piedras Negras estamos de regreso muchísimas gracias por seguir acompañándonos prácticamente en esta recta final de este espacio informativo muchísimas gracias a quienes nos siguen acompañando en estos momentos ya son las 9 de la mañana con 47 minutos la temperatura en los 18 grados centígrados tenemos muchos mensajes y muchas imágenes también en cuanto a cuadros familiares en estos momentos quienes están bueno pues en pleno desayuno en pleno almuerzo en el café gracias en unos segundos más vamos a estar plasmando cada una de las imágenes familiares que nos están enviando precisamente por el día de la familia acá en México así que denos un poco de paciencia para transmitir estas imágenes vamos por lo tanto a leer algunos mensajes nos dicen lo siguiente el papá está muy chico para ser padre y la mamá sabía desde un principio de sus arranques de desesperación que no se haga la tonta estos son comentarios en cuanto al tema del pequeñito que fue ahora sí que introducido al congelador de un refrigerador para que perdiera la vida y esto lo hizo bueno pues todavía se maneja la información que lo hizo el propio padre otro mensaje buenos días pues sí está bien que la procuraduría investigue pero por qué no lo hace antes de que pasen estos percances deberían de andar por todas las colonias nunca se mira nadie hasta que pasen las cosas se vuelven bravos todos los gobiernos gracias dice este mensaje otro más nos dice cuál es el pronóstico del tiempo porque voy a lavar anda van a aprovechar el domingo familiar para lavar Edmundo en unos momentos más claro que sí saliendo de este espacio de información antes de retirarnos vamos con el pronóstico del tiempo otro mensaje más nos dice buenos días es muy lamentable este tipo de casos de niños que por sus propios padres es víctima de estos actos tan denigrantes esto me lleva a reflexionar que mucho se dice que la homosexualidad es lo que está destruyendo la familia tradicional pero realmente es cierto esto es lo que nos pregunta esta persona muchísimas gracias por sus comentarios sabes que Edmundo nos están viendo desde Illinois ¿qué te parece? felicidades saludos gracias por acompañarnos de internet por supuesto sí, sí, sí nos dicen saludos desde Illinois muchísimas gracias a ver si nos dicen cómo están las condiciones del clima por allá ¿va a ir? no, no voy a ir pero siempre me llama la atención el clima de otras ciudades debe ser frío por allá pero bueno de todos modos se vale sí, que nos compartan cómo está Illinois una foto por ahí sí, otro mensaje nos dice buenos días ¿me puedes decir cómo están los puentes ahorita? ahorita les llamará claro que sí da coraje que existan este tipo de de seres humanos es lo que dice esta persona nos siguen enviando fotografías familiares Edmundo esta mañana ahorita las vamos a a compartir en nuestras cámaras es que ya están desesperados ya se quieren ver en la televisión efectivamente muchísimas gracias a quienes nos envían todos sus comentarios sugerencias y denuncias ciudadanas porque Edmundo pues la opinión de la ciudadanía es lo más importante al final de cuentas nosotros mostramos la información pero ustedes tienen la mejor palabra al respecto la mejor opinión la de usted por supuesto vamos a más información 9.50 ya hay fecha para el inicio de la construcción de la tercera planta potabilizadora aquí en Piedras Negras va a ser en este mismo mes de marzo 14 meses es el tiempo estimado que se tiene para la construcción de la tercera planta potabilizadora de Piedras Negras cuya primera piedra será colocada el próximo 22 de marzo en una ceremonia que sería encabezada por el gobernador del estado Rubén Moreira Valdés el gerente del sistema municipal de aguas y saneamiento Arturo Augusto Garza Jiménez confirmó lo anterior y añadió que se buscará que la empresa ganadora de la licitación se comprometa a cumplir con los tiempos de la obra bueno tenemos contemplado que más o menos ya para 20, 21 de este mes 22 estaríamos dando ya para el día 20 aproximadamente tener el fallo ya de la obra porque hay un objetivo que es iniciar la construcción dar el inicio lo que se puede decir la primera piedra de esta planta el día 22 de marzo ¿por qué? porque simbólicamente sería algo importante ya que se celebra a nivel mundial por discusión de las Naciones Unidas desde hace algunos años el Día Mundial del Agua entonces sería algo importante para la ciudad y para nosotros como organismo pues que ese mero día ese precisamente en ese día podamos iniciar la construcción de esta planta Voz Informativa Armando López Capetillo 9 minutos para que sean las 10 de la mañana la temperatura en los 18 grados centígrados vámonos con más información del municipio de Acuña el alcalde de aquella ciudad Evaristo Lenín Pérez entregó 8 cheques de 15 mil pesos cada uno a igual número de médicos que el año pasado fueron reclutados para el Seguro Social con el apoyo precisamente del municipio cumpliendo con los ofrecimientos realizados a médicos especialistas foráneos que desde el año pasado aceptaron instalarse en esta ciudad para elaborar en el Seguro Social el alcalde Evaristo Lenín Pérez hizo entrega a 8 de ellos de cheques por 15 mil pesos como parte de los estímulos otorgados a quienes aceptaron venir a radicar en esta frontera apoyando a la comunidad al contarse así con especialistas en las clínicas del IMSS en sencillo acto el alcalde acompañado por su esposa Esther Talamás de Pérez el director de servicios médicos municipales Ricardo Valdés Guajardo la regidora comisionada a salud Ana Patricia Núñez Morales y funcionarios del propio Seguro Social hizo entrega de estos estímulos a los 8 médicos especialistas en las áreas de ginecología anestesiología patología y medicina del trabajo estos incentivos recalcó el alcalde fueron aprobados desde el año pasado para los médicos que acepten venir a laborar y vivir en esta ciudad además de descuentos o exenciones en el pago del impuesto predial en el consumo del agua y permisos para construcción de viviendas entre otros con los que se ha estado cumpliendo y se ha hecho ahora entrega de estos incentivos por 15 mil pesos a cada uno de ellos desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias Voz Informativa Osiris Cantú 9.53 ayer aquí en Piedra Negra se empezó la primera temporada de béisbol intersecundaria aquí de Piedra Negra con la participación de 10 secundarias locales lleva el nombre del profesor Lucio Ortega y esta primera temporada se le dedicó a don Alfonso de la Cerda con la participación de 10 escuelas secundarias de la localidad este sábado se dio el arranque a la liga estudiantil de béisbol cuya primera temporada llevará el nombre de don Alfonso de la Cerda Héctor Javier Chapa presidente de la liga mencionó que la intención es la de fomentar nuevamente entre los jovencitos el gusto por un deporte que le ha dado muchas satisfacciones a Piedras Negras ¿Por qué la disciplina del béisbol? porque el béisbol le ha dado mucho a Piedras Negras ha dado mucho más que a otros deportes tenemos inclusive en la actualidad un representante digno de la ciudad en la liga del Pacífico en la liga mexicana que sería Ramírez y el béisbol siempre ha vivido Piedras Negras con el béisbol ha estado muriendo porque el béisbol es un deporte caro no es como el fútbol que con 200 pesos eches a volar a 22 chavos aquí pues cada pelota es casi el costo de un balón y pues estamos llevándolo a cabo y no lo vamos a dejar morir el béisbol nos ha dado grandes satisfacciones y vamos a seguir cuidando voz informativa Ángel Robles Estrada 9 con 55 antes de retirarnos lo que les habíamos pedido y lo que les habíamos prometido presentar y compartir sus fotografías de la familia ahí ahí donde están ahorita precisamente en las condiciones en las que están en pijamita bien rico acostados desayudando tomando café almorzando Laura si hay unas personas que nos presumen el café otros que están en pleno desayuno mira ahí está la familia muy tierna muy elegante muy temprano la niña ya con su banda es cierto desde muy temprano la niña ya como debe ser bien lista como que van a salir exactamente como que van a van a ir a visitar a los abuelos a los abuelos o a lo mejor a almorzar o a lo mejor a almorzar en familia mira el café ay perdón por la por el comercial ahí nos van a ahí nos van a cobrar la factura cafecito cafezote cafezote mira la cafezota el chavo no es café es un cereal alguna avenita con pastel Edmundo festejando también ahí está la fotografía con pastel a lo mejor es un cumpleaños también no igual lo compraron desde anoche también es que sabes que hay gente que si se toma muy en serio el día Edmundo sí mira ya le estamos acercando y hay gente que se prepara con tiempo y pues compran su pastel muy bien es que eso es lo importante mira todos felices todos muy contentos a veces te tardas estas semanas en ver a la familia y por qué no aprovechar este día para ir a mira mira los pequeñitos los pequeñitos este mensaje nos decía que los nietos estaban de visita en la casa ándale mira muy bien entonces ahí se le juntaron a la señora mira uno dos tres cuatro cinco no veo el otro ah no digo si son cinco es que no traigo los lentes a ver si nos pasa la foto en la tarde cómo le dejaron la casa de esos cinco nietos la casa bien limpia en la mañana ahorita está muy contento el abuelo los abuelos pero ahí le encargo en la tarde ahí están los cinco pequeñitos mira mira qué bonita foto mi padre también me imagino que no es de hoy qué bonita la muchacha que trae cargada la beba de vestido rojo muy guapa muy guapa jovencita muy guapa y allá me imagino que los al fondo son los abuelos muy guapos todos en la convivencia allá con la pizza no están comiendo pizza pues parece que es pizza parece que es pizza habíamos dicho que la foto era de ahorita en el momento no le hace bueno ya están en la pizza ahorita desde muy temprano también esas imágenes sobre todo eso sonó la convivencia por ahí habíamos pasado también una imagen de los amigos de la familia de corredores de aquí de Piedras Negras les deseamos todas las mejores vibras algunos ya están terminando el recorrido de 42 kilómetros allá en el maratón de la empresa que veíamos de Lácteos hace unos momentos se está celebrando allá en Torreón fueron aproximadamente de aquí de Piedras Negras unos 15 más o menos mucha suerte empezó a las 7 ojalá no haya personas lesionadas que no se hayan sentido mal ahí están los amigos corredores nuestras mejores vibras a todos ellos ahí está Paco Gaspar Ismael Soraya Rocío Rogelio Castaño Daniel Felipe Eleodoro por supuesto Capuchina de Zaragoza son los que alcanzo a distinguir mucho mucho éxito por allá está Adrián Adrián ahí escondidito atrás de Paco mucho éxito sabemos que van a cumplir el recorrido que les vaya muy bien les mandamos nuestras mejores vibras 42 kilómetros 195 metros ánimo chavos ya les falta poquito y recuerden que carrera terminada es carrera ganada acá los ves esperamos ver pronto que tengan un buen regreso a Piedras Negras a todos ellos que corren allá en el Maratón Lala 42 kilómetros 195 metros que les vaya muy bien suerte y que no haya personas lesionadas que no se sientan mal el tiempo es lo de menos van compitiendo contra ellos mismos sabes es mundo que nos siguen enviando fotografías familiares pero el tiempo se nos ha agotado sin embargo pues aquí las las admiramos y leemos cada uno de los mensajes que nos agregan nos dicen la familia de mi familia dice esta persona la Samo Ángela y Ailín pero lamentablemente bueno se nos vino encima y ya no podemos hasta al menos en esta mañana pues ya no colocar las fotografías pero le prometemos que ya en la segunda edición a las 6 de la tarde estaremos compartiendo el resto de las fotografías que nos llegaron que al cabo bueno pues el día de la familia es todo el domingo y debe ser todo el año también no y todo el año sin embargo bueno pues nos gusta mucho que comparta este tipo de experiencias con nosotros porque se refleja todo el amor de familia mientras tanto que le parece si vemos las condiciones del clima si usted pretende y ya se animó a hacer una carne asada para invitar a los nietos a los tíos a los suegros y demás bueno pues aproveche el domingo porque hoy la temperatura máxima será de 27 grados centígrados la mínima en 19 grados centígrados actualmente en 18 grados mañana lunes existe un 30% de posibilidades de lluvias por la noche una máxima de 29 la mínima en 17 el martes un 30% de posibilidades de lluvias la máxima en 30 la mínima en 14 el miércoles existe un 40% de posibilidades de lluvias la máxima en 23 la mínima en 13 grados y el jueves un 50% de lluvias y tormentas eléctricas la máxima en 22 la mínima en 11 grados centígrados va a llover en mi cumpleaños Edmundo ni modo es una bendición iba a ser carne asada y ya se me aguitó esperemos que no llueva tanto el martes la señora que nos preguntó el clima para que va a lavar no hay protesto que laven de una vez porque nada más hoy hay sol se va a tardar un poquito más en secar pero puede lavar usted preguntó si puede lavar si puede lavar que se le seque ya no sabemos ese es otro boleto que todo lo que prepare para el día de la familia hoy le salga de acuerdo a lo que usted tenga proyecto gracias por acompañarnos en esta primera emisión de este espacio formativo nos esperamos esta tarde a partir de las 6 con más información nos vemos en la tarde